Feliz noche señores, somos el Tambor de la Tribu, muchas gracias por habernos acompañado debido a las restricciones, todo esto ya pasó en una vida pasada es una vieja versión del Tambor de la Tribu con esto nos despedimos, esperando que se la hayan pasado muy bien esto se llama Escalabera Si miras como la vida pasa ya, así se va y mientras el agua corre, todo así vuelve a empezar yo me sorprendo lo que Guate puede lograr Si por más sueños que giren a tu voluntad yo digo, tierra mojada, color a pura libertad grito tu nombre, el viento lo puede llevar One more time, empieza otra vez, I feel fine, quiero verte crecer Admirarte y pintarte tu nombre Todas las flores que me regalaste, hoy de nuevo vuelven a alegrarse Pintas mi vida mientras tú caminas, quiero escucharlo, que viva la vida Si miras como la vida pasa ya, así se va y mientras el agua corre y todo así vuelve a empezar Yo me sorprendo lo que el amor puede lograr Si por más sueños que giren a tu voluntad yo digo, tierra mojada, color a pura libertad grito sus nombres, grito sus nombres y el viento One more time, empieza otra vez, I feel fine, quiero verte crecer Admirarte y pintar tu nombre Todas las flores que me regalaste, hoy de nuevo vuelven a alegrarse Pintas mi vida mientras tú caminas, quiero beijarlo, que viva la vida Todas las flores que me regalaste, hoy de nuevo vuelven a alegrarse Pintas mi vida mientras tú caminas, quiero beijarlo, que viva la vida One more time, empieza otra vez, I feel fine, quiero verte crecer Admirarte y gritar tu nombre Palmas Todas las flores que me regalaste De estas salimos juntos Ánimo guate, ánimo mundo La vida siempre ha sido y siempre será más fuerte Que viva la vida de parte del tambor de la tribu Mucho corazón Mucho corazón Mucha fuerza Arriba aguante Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Que viva la vida Que viva la vida Con la vida Un abrazo para todo el mundo, el tambor de la tribu Muchas gracias, nos vemos pronto en directo